¿Qué es el Jardín Botánico de Caracas? Unas poquitas horas, sábado en la mañana, a partir de las nueve de la mañana, vénganse, pasen un rato con nosotros, trabajando en el jardín, recogiendo las hojas, haciéndolo más bonito para que todos podamos disfrutarlo, con nuestras familias y nuestros amigos en el futuro.